30, sí, 30 son los casos de feminicidio que se vivieron en Paraguay a la hora de elaborar este material, porque no descartamos penosamente que existan más, en un país donde la mujer corre peligro de muerte por haber nacido mujer. Las cifras de feminicidio van creciendo de manera galopante y mucha gente no dimensiona que el feminicidio es real, está entre nosotros y hacemos muy poco para cuidar a las mujeres. Preferimos decirles que se alejen, que huyan, que denuncien, pero no educamos a nuestros hombres a no violentarlas más, a respetarlas y a no pensar que son de nuestra propiedad. En los últimos dos años se tuvo un promedio de 54 muertes y con estas muertes también queda la huella psicológica y anímica que este tipo de sucesos impregna en los chicos que quedan huérfanos. Mayra tenía 23 años y una niña quedó sin su madre. ¿Cómo le explicarán que la vida de su mamá le fue arrebatada? ¿Quién sabe por qué? El informe forense es categórico. Un tercero fue el responsable de acabar con la joven mujer de manera violenta. El cuerpo de Mayra presentaba golpes, rastros de haber sido estrangulada y varias señales que develaban la existencia de episodios recientes de violencia. Eran las 22.30 del domingo. El vehículo del médico Aldo López se encontraba estacionado frente a un centro asistencial. Dentro de él se encontraba el cadáver de Mayra e inicialmente se pensó que la joven se había ahogado con su propio vómito. López llegaba cierto tiempo después e iba a ser detenido para averiguaciones. Se convertía en uno de los sospechosos del crimen. De acuerdo con datos proveídos por el Observatorio de la Mujer, en un 80% de los casos de feminicidio, el agresor tenía una relación de cercanía con la víctima. Además, en el 38% de los casos, la víctima tenía entre 21 y 30 años. Hasta fines de octubre hubo 53 intentos de feminicidio. Hoy, más de la mitad terminaron con la vida de una mujer que fue hija, madre, compañera, esposa. Estas muertes no deben permanecer solamente en la estadística. Deberían marcar un cambio radical en la educación y en la prevención de estos sucesos para que nunca más se vuelvan a repetir. Depende de nosotros. No más violencia a la mujer simplemente por ser mujer. La información de Último Momento tiene que ver con Aldo Ariel López, anestesista, el principal sospechoso del fallecimiento de Mayra Talía González, quien ayer fue trasladado al penal de Tacumbú. La información de Último Momento daría cuenta de que el hombre falleció en el penal de Tacumbú y la principal hipótesis es la de un suicidio. La información de Último Momento